Este sábado vamos a recibir la visita de los hermanos chilenos de Futaleufu. Nosotros ya hicimos una visita el 1 de octubre, que fue el Día Internacional del Adulto Mayor. Así que hicimos el encuentro allá en Futa, con iniciativa de la Fundación Ruca y Ken, y ellos se engancharon enseguida, pusieron todo a disposición y estuvieron muy contentos de recibirnos. Así que ahora viene la vuelta, digamos, la venida de ellos para acá. ¿Qué actividades va a haber en este marco? Bueno, la organización está a cargo de la Fundación Ruca y Ken, y del taller de Salud en Movimiento, y del taller de Pintura, que trabaja acá en el Centro de Jubilados, junto con Ruca y Ken. Así que la idea es, por parte del taller, hacer una clase compartida, de lo que nosotros hacemos todas las semanas, y después compartir un almuerzo, todos juntos. Después va a haber unos artistas locales que van a venir a compartir también, una pareja de baile de parte de nuestro taller, pero que van a hacer danzas folclóricas. Una merienda, van a hacer un paseo por Esquel, porque muchos es la primera vez que vienen, y bueno, después tienen que pegar la vuelta porque está el cruce de la frontera con horario determinado. Bueno, también van a estar paseando por la ciudad de Esquel, diversos atractivos, un poco lo mencionabas vos ya, es una manera también de intercambiar turistas, digamos, ¿no? Un momento fueron ustedes, ahora vienen ellos. Sí, para que podamos conocer a algunas de las personas que viajaron con nosotros, también era la primera vez que iban a Futa, y esta vez también hay muchos de ellos que es la primera vez que vienen a Esquel, entonces está buenísimo poder hacer este intercambio para conocernos, conocer cómo vivimos, conocer y compartir las cosas, que de hecho las compartimos, y bastante, y también fue todo una sensación cuando llegamos nosotros porque nos planteaban que ellos no tienen, por ejemplo, actividades de movimiento. Entonces fue la posibilidad de compartir lo que hacemos y de que puedan ver cómo puede moverse o de qué maneras puede moverse una persona que está dentro de esto que se llama los adultos mayores, ¿no? Ellos tienen un club que se llama Nuevo Horizonte, porque esto está organizado con la municipalidad de Futalefu, con su área de mujer, discapacidad y adultos mayores. Entonces, bueno, es aportar ideas para que también su club de adultos mayores pueda tener nuevas propuestas. En esta oportunidad, dentro de este marco de encuentro y de intercambio cultural, aquí vamos a recibir con el grupo de adultos mayores, que viene trabajando hace varios años ya en el centro de jubilados, vamos a recibirlos con una muestra, con la intención de compartir los trabajos realizados, las obras realizadas por las mujeres del taller en el corriente año. Bueno, gran participación también de los vecinos locales. Sí, sí, una participación interesante. Van a ver obras muy bonitas, trabajos muy lindos, que también son cosas que pueden hacer los adultos mayores, entonces está interesante.